Voz de la Patria Grande AMLO ordena a reorganizar cumbre de países progresistas de América Latina. El canciller Marcelo Ebrard indicó que se considera invitar a Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile y Honduras. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó llevar a cabo una cumbre de países progresistas de América Latina con la finalidad de crear una agenda común en temas específicos como el combate a la inflación, seguridad alimentaria, regulación sanitaria y compra y producción de medicamentos. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, no se trata de hacer una declaración política sino aprovechar la confluencia ideológica de la región, y más ahora que las tres principales economías, México, Argentina y Brasil, están en sintonía. Este encuentro fue parte de los acuerdos generados en la reunión bilateral México-Cuba, encabezada por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel. Hace muchos años que no había una coincidencia, confluencia, de países en posiciones sociales avanzadas como es ahora. Argentina-Brasil y México no lo había sido que yo me acuerde casi nunca, que estuviéramos los tres en la misma línea. Entonces somos las tres economías más grandes de América Latina, a eso agrégale a los países que ya mencioné, entonces ¿por qué no hacemos una agenda común de cosas específicas? Entonces, no queremos una declaración política, bueno si se quiere está bien, pero de cosas específicas, remarcó en entrevista. Y aunque es muy prematuro porque apenas se empezará a trabajar, mencionó que se está considerando a Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile y Honduras como posibles participantes del encuentro progresista. Ebrard mencionó que la instrucción del presidente es organizarlo pronto. ¿Cómo luchamos contra la inflación? ¿Por qué? Porque los países producimos diferentes cosas. La agencia latinoamericana de regulación sanitaria para no seguir con dificultades para comprar medicamentos, cosas de ese tipo, expresó. En cuanto al compromiso del presidente López Obrador de convertir a México en el principal promotor del rechazo del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba, Ebrard mencionó que se aprovecharán todos los foros en los que participa México como el G20, la CELAC o la cumbre de la Unión Europea. Dijo el presidente no solo vamos a hacer una declaración en Naciones Unidas sino vamos a proponer en todos los espacios en los que participamos, los vamos a promover con otros países de América Latina y con otros países del mundo. Porque no es justo que esto permanezca en esta circunstancia, concluyó. Ebrard aseguró que se tuvo una buena conversación con Cuba porque se tocaron los puntos más importantes de la relación bilateral. Voz de la Patria Grande